Acabada la locura, es la hora de repasar los 10 mejores combates de The Collective. Bienvenidos a una nueva edición de Spanish Apercat, aquí estamos una semana más, un nuevo vídeo hablando de esto que tanto nos gusta, que tanto nos apasiona, del wrestling profesional. Como siempre te da nada, recordaros que estéis suscribiendo al canal y andando a la campanita para enteraros de cuando subimos nuevo contenido, siguiéndonos en nuestras redes sociales arroba Apercat Spanish en Twitter y como no también apoyándonos en nuestra pestaña de miembros donde podréis acceder a contenido en exclusiva, también acceder a vídeos antes que el resto y sobre todo participar en nuestras sesiones de preguntas y respuestas mensuales. Mi nombre es Alex Jiménez y aquí estoy solo una vez más para hablar de los mejores combates que dio The Collective 2020. Y sinceramente, vaya experiencia, vaya experiencia The Collective 2020. Fue un soplo de aire fresco, fue un auténtico regalo para todos los aficionados del wrestling independiente a nivel internacional. Han sido tres días loquísimos, 12 shows en tan solo 72 horas. Pero qué shows, qué ambiente, qué cantidad de talento, talento sentado, veterano, jóvenes haciéndose un nombre, gente que dio un paso al frente, excelente trabajo desde los camarógrafos hasta los árbitros y el personal de staff. Fue un fin de semana de estos que uno se vuelva a enamorar de la lucha libre independiente. Pero como yo comprendo que obviamente no todos vosotros tuvisteis tiempo para ver todos los shows, toda esta marabunta de shows, que yo realmente lo recomiendo. Es una experiencia muy chula, habrán shows mejores y peores, pero no hubo ningún evento que categorizaría como uno malo. Así que, para ahorraros el trabajo, si simplemente queréis elegir algunos, me meto de lleno con lo que es mi top 10 de mejores combates The Collective. Con esto quiero decir que sean los 10 únicos combates que merecen la pena, ¿no? O sea, si os interesan más combates, decídmelo en comentarios y os pongo una lista completa con todas mis recomendaciones, ¿no? Por encima de las 4 estrellas. Simplemente, pues son los combates que más me gustaron, que más disfruté. Y ahora les explicaré por qué motivos. Así que, sin más dilación, nos metemos con este top 10. Empezando en el número 10, encontramos del evento Souter Underground Pro Swing of the X. Ese duelo entre Anthony Henry y Jaden Nimuan. Hablaba de Souter Underground Pro en la previa y decía, este es un show que huele a banger, es un show que la gente no está hablando lo suficiente. Y Eglikua fue uno de mis eventos favoritos de todo el fin de semana. Y este combate fue genial. Neiman, la verdad, es que venía de una buena actuación hace un par de semanas en shows más pequeños. Y aquí antes, Anthony Henry estuvo genial. Anthony Henry, su personaje de heel que tiene este 2020, es increíble. Me da una pena terrible que se vaya a retirar. Espero que lo reconsidere y que siga, porque está a un nivel insultantemente bueno. Es un combate genial, con un veterano como Henry destrozando a su rival. Y el rival intentando plantarle cara, recibiendo chops, recibiendo un trabajo a las piernas buenísimo. Me gustó mucho esta historia tan clásica, como ya digo, entre veterano y rookie. Y sinceramente, si queréis conocer a Anthony Henry en el estadio familiarizado con su trabajo, o simplemente conocer a jóvenes promesas del estado de Nashville, esta es vuestra lucha. En el puesto número 9 encontramos, ni más ni menos, que el duelo entre Warhorse y Jake Something por el campeonato independent de IWTV del evento Black Label Pro Threat Level Noon. Este fue el estelar del show, un show de Black Label Pro que la verdad estuvo entretenido, fluyó bien, quizá fue un poquito más largo de lo que me hubiera gustado, pero este mini-event es lo que yo más destaco. Me pareció una lucha súper sólida. Warhorse está teniendo un gran reinado como campeón independent. Y perdón, no es una de las luchas por el campeonato de IWTV, era una lucha por el campeonato de Black Label Pro, en este caso en manos de Jake Something. Y estuvo muy bien, la verdad. Jake Something, este que ganó el título derrotando a Calvin Tagman hace ya un par de meses. Está Super Destroyer, es el típico Monster Heal que asusta, que tiene mucha presencia. Y Warhorse, con lo buen babyface que es, la verdad es que vende súper bien en todo momento. Y sus combats están geniales. Tenemos unas fases súper bonitas al final, con Warhorse estando muy, muy cerca de llevarse la victoria. Y luego, pues más allá de los elementos que vimos en el ring, me parece que a nivel de storytelling, pues estuvo muy correcto, ¿no? Porque Warhorse estaba todo el fin de semana con la historia de que habían robado el campeonato de IWTV y me gustó mucho, ¿no? Como los chicos de Smart Marvideos, pues al final del combate, cuando Warhorse parece que se va a la victoria, nos revela, ¿no? Quién es la persona que había robado el cinturón y tenemos ahí un careo, que no os spoileré por si alguno lo ha visto, pero Warhorse contra Jake Something, que también creo que es uno de esos combates que va a pasar muy desapercibido por la marabunta de Shows, pero que merece la pena echarlo en vistazo sin dudas. En el puesto número 7, destaco el combate entre ACH y AJ Gray del evento Glory Pro Wrestling Arja Wrestling Sun, otro gran main event, ¿no? Black Lives Matter presentaba este main event tan suyo, Warhorse contra Jake Something, lo mismo, hacía Glory Pro, una revancha prácticamente two years in the making entre AJ Gray y ACH, y qué decir, la verdad, me parece un combate súper bueno este ACH contra AJ Gray en el puesto número 8. ACH creo que está espectacular desde que regresa a la cena independiente. Empezó quizá un poco que no gustaba con este personaje tan hilis, que dominaba demasiados combates, pero ahora la verdad es que está tirando por algo más tweener, por algo más face, y creo que en consecuencia sus luchas fluyen mucho mejor, y AJ Gray, pues había que mencionarlo, para mí es el MVP, sin lugar a dudas, o compitiendo con Lee Moriarty de este collective, es un auténtico monstruenco. Y aquí tenemos una hostfight, ¿no? A pesar de que ACH sea más bien menudo, no tan grande, dos tipos que se están pegando con todo, que aprovechan cada error del rival para golpearse, tiene al público metido, quizá Glory Pro no presentó su mejor show de la historia en este fin de semana de collective, pero os digo que ese main event entre ACH y AJ Gray sí que sí estuvo bueno, y deberéis sacar un rato para verlo. En el puesto número 7 encontramos el primer show de GCW de este top, y es ese duelo entre Lee Moriarty y ACH del evento GCW for the culture. Gran combate, gran combate, sinceramente. De nuevo, ACH y AJ Gray fue un de los más en plan hostfight, un de los más de poder a poder, y aquí fue un clinic técnico. O sea, Lee Moriarty, lo vais a ver mucho en este top, estuvo increíble, de verdad, increíble el trabajo de Lee Moriarty. O sea, se asentó como el próximo gran luchador técnico, pero no como un futuro, sino como algo de presente, y esta prueba, este combate con ACH fue increíble, fue increíble. Es una delicatessen de lucha, probablemente de mis luchas favoritas de ACH desde que regresó a la escena independiente. Es un combate técnico muy bien medido, con mucho detalle, con un ACH yéndose al bando más rudo para sacarle todo el fuego a Lee Moriarty. No es especialmente largo, son como 14-15 minutos, pero en un show tan bueno como fue For The Culture, donde había combates tan destacados como Chucol Scorpio contra Air Fox o AJ Gray contra Deathmon Xavier, ACH y Lee Moriarty, para un servidor, se robaron la noche. En el puesto número 6, acercándonos a los puestos más grandes, nos vamos de nuevo a Souther Underground Pro, y su swing of the X, para hablar de uno de los combates que creo que quizá habrá un poquito de polémica, por haberlo puesto tan bajo, por así decirlo, en el top, que es Daniel Maccabi contra Lee Moriarty. Daniel Maccabi contra Lee Moriarty me pareció espectacular. O sea, esperaba un combate espectacular y me dieron un combate espectacular, así que tengo cero quejas, un clinic de wrestling técnico, un escalón por encima, obviamente, de ese ACH contra Lee Moriarty. Llevábamos 7 meses sin ver a Daniel Maccabi de Genius, el genio técnico de Canadá, y madre mía, qué ganas de verlo de forma regular, el tío no perdió ni un ápice de frescura, y qué mejor rival, ¿no?, para hacer su regreso que Lee Moriarty. Otro nuevo clinic de wrestling técnico, lo decíamos en la previa, esta es la prueba de que en la zona independiente se apostaba por el wrestling más puro, y así lo vimos. Tremenda clase, sobre todo, de counter wrestling. Qué manera de esquivar cada movimiento, de cómo iban escalando poquito a poquito con el paso de los minutos. Daniel Maccabi, que al final incluso se lanza con una balanchurra canrana, esta es la tercera cuerda para intentar hacerse con su rival, tenemos candados, medios sumisiones, salvadas de rozar las cuerdas en el último momento. Gran lección de pure wrestling, y de verdad, si no conocéis a Daniel Maccabi, ir corriendo a ver este duelo que tuvo contra Lee Moriarty, porque de verdad, creo que es uno de esos combates que crean escuela, sinceramente. En el puesto número 5, me voy al evento Absolute Intense Wrestling Thunder in Indianapolis, y hablo de su main event. Una lucha no ropes barbed wire match, es decir, sin cuerdas y en ojo de alambre de púas, entre Maciastis, el campeón de AIW, y Joshua Bischoff. Y me encantó, y me gustó incluso un poquito más que Maccabi contra Mariarty, porque Maccabi contra Moriarty fue increíble, pero sabéis que a mí me gusta el wrestling técnico, pero a mí donde se ponga una buena brawl, donde se ponga un buen combate hardcore, que me quiten el resto, ¿no? Y este combate estuvo genial, o sea, Maciastis está literalmente loco, o sea, Maciastis llegó aquí y dijo, me voy a dejar la piel porque Joshua Bischoff esté en el mapa, porque Joshua Bischoff diga, aquí estoy yo y soy el nuevo ace de Absolute Intense Wrestling, y eso hizo. Maciastis voló por todos lados, se comió una awesome bond desde dentro del ring hacia afuera, en plan más sotanaka contra Mike Oson, se comió sillazos en la cabeza sin ningún tipo de protección, se pejaron por todo el pabellón, subieron escaleras, rompieron mesas, puertas, fue un combatazo, fue una auténtica guerra, teníamos a los chicos de Joshua Bischoff interviniendo, pero en ningún momento se hizo pesado, ¿no? Porque es lo típico de estos combates, se lanzaron contra el alambre de púa, se quedaron enredados, un auténtico main event que se sintió grande, y sinceramente creo que todos deberíais echarle un vistazo. En el puesto número 4, ¿no? A las puertas de ese preciado top 3, tenemos el duelo estelar del evento GCW, Josh Barnett, Bloodsport, entre Chris Dickinson y Jon Moxley, un Bloodsport sinceramente que me pareció la edición más sosa, la edición más floja de todas las celebradas hasta la fecha, fue un sollevadero, obviamente 12 minutos, combates cortos, siempre va a funcionar, pero a mí sinceramente me faltó algo, me faltó algo, no me pareció esa gran locura de eso, tuvimos un buen combate entre Homicide y Tom Lawlor, pero hay que rescatar este main event, porque este main event sí que nos recordó a las grandes noches de Bloodsport, Jon Moxley regresaba a la escena independiente, tremendo popazo, un ambiente eléctrico, y regresa a la escena independiente para enfrentarse al gran ace de la escena independiente hoy en día, que es Chris Dickinson, Big Match Feel in the Air, combatazo, se pegaron con todo, vimos a Moxley como siempre trabajando el torso y el cuello de su rival, a Dickinson queriendo trabajarle las piernas, y me gustó, porque igual que vimos en el resto de luchas de Jon Moxley por el campeonato de la Elite, es una lucha en la que Moxley deja que su rival se luzca, y en la que al final tiene que llevarse la victoria, no es ningún spoiler, no va a perder el campeón de la Elite fuera de la Elite Wrestling, es un combate en el que Moxley gana al final, teniendo que sacarse de la nada su parada en shift, y noqueando a su rival, estuvo genial, Moxley se lo pasó increíble, hizo una promo súper emotiva al final, y no me extrañaría para nada, que Chris Dickinson se haya ganado un tryout en All Elite Wrestling, con este auténtico banger. En el puesto número 3, con la medalla de bronce, nos vamos a Joey Annelas Spring Break 4, y destaco el combate entre ACH y Lio Rush. Yo entiendo que haya gente a la que no le ha gustado tanto, entiendo que haya gente a la que les caiga mal, tanto Lio como ACH, pero a mí este combate me pareció genial, me pareció un combate mágico, porque eran dos luchadores que lo habían pasado realmente mal, tras salir de WWE, a uno le despidieron y no confiaban en él, el otro tuvo serios problemas mentales, y esto es un combate de retención, esto es un combate de demostrar. Seguimos siendo esas promesas, esos luchadorazos, que éramos antes de llegar a la tierra prometida, y queremos demostraros por qué. Y dicho y hecho, un combate de tu a tu, un combate emocionante, con buenos falsos finales, con grandes intercambios técnicos, de nuevo con un ACH que domina la mayor parte del combate, con un Lio Rush que vuelve a ser ese relámpago en el ring, que solía ser y que puede luchar desatado. Para mí es la mejor forma de que Lio Rush regrese ya de forma regular a la escena independiente, que se vuelva a poner metas, y también la enésima prueba de ACH de que se calle en la boca los haters, aquí estamos para luchar y ya está. Gran combate emotivo, abrazo postmatch, y de verdad, dar una oportunidad, porque es un combate que se pasa volando, es un combate que está súper inteligentemente estructurado, y es una lucha que creo que hay que ver sin complejos, pues para demostrar que a veces, o en la mayoría de casos, depende de cómo se mire, los talentos cuando les das libertad, y les dejas tocar su música, te pueden dar el mejor combate imaginado. En el puesto número 2, no me voy de GCW, Joey, Anela, Spring Break 4, y hablo del main event de dicho show, hablo de ese duelo Deathmatch, entre Alex Colón y Matt Trimont. Era un duelo con altísimas expectativas, es un duelo con altísimas expectativas, sobre todo por mi parte, ya sabéis, lo fan que soy del trabajo de Matt Trimont, y tenía altas expectativas, porque Alex Colón había dicho útil en las últimas semanas, que no estaba motivado por luchar, que no le pagaba lo suficiente para hacer Deathmatch, y que lo que le interesaba era contar historias. Trimont dijo que efectivamente, quería contar una historia, y fue lo que vimos, fue un duelo brutal, es el típico combate que digo, aunque no te gusta el Deathmatch, míralo, porque sí que hay fluorescentes, sí que hay puertas, sí que saltan desde lo alto de una gradería, sí que se hacen suplexes contra el suelo sin ningún tipo de protección, hay alambre de púas, hay sillas, etcétera, etcétera, pero simplemente son detalles dentro de la historia, en la historia de un veterano como Matt Trimont, que llega para tener la última noche en la empresa, que hizo crecer en la empresa donde fue grande, y ante él tiene, pues al presente y futuro de la misma, Alex Colón, el determinado, denominado mejor luchador Deathmatch del mundo, y Matt Trimont quiere demostrarle que está a su altura, pero Alex Colón quiere demostrarle que su tiempo ya pasó, increíble la narrativa durante todo el combate, de cómo van escalando poquito a poquito, cómo cada uno tiene su fase de dominio, y ese clímax, que es hermoso, ese clímax, que nos recuerda en el mejor sentido de la palabra, esos combates de retiro, como Ric Flair contra Shawn Michaels de WrestleMania 24, ese veterano que lo ha dado todo, ese veterano que se niega a morir, como Shawn Michaels con The Undertaker en WrestleMania 26, y ese joven talento, que a pesar de tenerle respeto, a pesar de no querer hacer daño a su maestro, se ve obligado a acabar, en cierto modo, con su carrera, es poético, es para mí, el mejor Deathmatch que hemos visto en Estados Unidos, este año probablemente con Ricky Shane Page, contra Nick Gage, porque más allá de la excelencia ultraviolenta, tuvimos una hermosa historia, que creo que cautivará a fans del estilo, y detractores, por igual. Y acabo este top 10, ahora sí, de The Collective, con el puesto número 1, de nuevo, GCW Joey, en el Spring Break 4, lo siento, porque el top 3 esté copado, por lucha de este show, pero me pareció el mejor, sobre todo el año 2020, y el puesto número 1, se lo doy a ese duelo, entre Jonathan Gressam, y Lee Moriarty, espectacular. Hemos hablado de Lee Moriarty, a lo largo de este top, hemos dicho que es un auténtico regalo para los fans, que es el futuro del wrestling técnico, y tuvo grandes combates con HGH, y tuvo grandes combates con Alex Hilly, contra el amar, y tuvo grandes combates con Daniel McCabe, pero esta fue su graduación, este fue el combate contra el hombre, que representa The Foundation, que representa al Pure Wrestling en Estados Unidos, Jonathan Gressam. Increíble, increíble, o sea, si os gusta el wrestling técnico, esto es un auténtico regalo para vosotros, es un combate, en el que me pase, tranquilamente, los 17, 20 minutos que dura, diciendo, wow, 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 levantándome, aplaudiéndome, son todos llaves y contrallaveo, y psicología, de nuevo, en el combate, psicología, dentro del Pure Wrestling, no es simplemente, vamos a hacernos moves, y hasta que queden bonitos, y transiciones, no, son transiciones, que tienen un sentido, son luchadores, intentando ser más listos, que su rival, para sacar ventaja, brutal, 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 es un combate, que de verdad, creo que merece ser visto, y si os gusta Jonathan Gressam, y si pensáis que Jonathan Gressam, es el mejor que para mí también, Pure Wrestling del mundo, tenéis que ver esta lucha, para descubrir a Lee Moriarty, si no lo conocéis, porque es un regalo, para el wrestling técnico, Lee Moriarty, y contra Jonathan Gressam, tenía toda la presión del mundo, y dio un paso al frente, y dijo, hey, no soy solo ese luchador independiente, que puede tener bangers, escondidos en empresas pequeñas, puedo pelearle, de tú a tú, al maestro, a Jonathan Gressam, combatazo, no os spoilearé nada, simplemente digo, sentaros, disfrutar, disfrutar de cómo la mente, de estos dos luchadores, va a 20.000 kilómetros por hora, disfrutar de la fluidez, que tienen cada movimiento, disfrutar de cómo no saben tener, ningún tipo de error, durante todo el desarrollo del combate, y disfrutar de lo que para mí, es el mayor clinic, de wrestling técnico, del año, con esto, ahora sí, termino este top 10, de mejores combates, de The Collective, ya veis, que hay un poquito de todo, hay todos los gustos, tenemos luchas de veteranos, tenemos luchas de jóvenes talentos, tenemos wrestling puro, tenemos wrestling hardcore, tenemos wrestling deathmatch, tenemos spotfest, tenemos absolutamente todo, historias que vienen de lejos, historias inexistentes, y lo mejor es que fuera de estos 10, hay otros grandes combates, que me gustaron, y no ha habido tiempo de meterlos, hay J.Grey contra Deathmon Xavier, Joey Anhela contra Ricky Morton, Nicole Savoy contra Kimberly, hay muchos más combates, si queréis una lista completa, dejármelo saber en comentarios, y sobre todo, dejármelo saber en comentarios, pues, qué os parece mi top 10, y cuál es vuestro top 10, o vuestro top 5, vuestro top 3, como queréis decirlo, porque de nuevo, quiero que esto sea más una conversación, no es deciros, hey, estos son los 10 mismos combates, que tenéis que ver, estos son los 10 mejores, no, son simplemente los 10 combates, que yo, Alejandro Jiménez, disfruté más, durante este fin de semana, pero igual que estos 10, podría haber habido otros 10, porque de verdad, fue un fin de semana mágico, para demostrar, que la escena independiente, en Estados Unidos, no solo no está muerta, sino que está más viva, que nunca, de nuevo, si os gustó, compartir el vídeo, dejar ese like, esa suscripción, apoyarnos en miembros, si queréis acceder, a más contenido en primicia, y contenido más de nicho, de este que tanto os gusta, y como solemos decir siempre, esperamos, que os haya gustado, pero sobre todo, esperamos veros, muy, muy pronto, adiós,